Los maltratos a los ciudadanos de parte de los agentes policiales a la hora de ser detenidos bajo cualquier acusación no se detienen en la República Dominicana sin que las mismas autoridades decidan ponerle un stop. Los maltratos a ciudadanos de parte de agentes policiales al momento de esto ser apresado no serán permitidos según lo dicho propiamente por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte. Nosotros a ciudadanos como esa no la vamos a tolerar y por suerte que ya la tecnología ayuda porque no es lo que yo diga es lo que yo pruebe y ya no basta que usted se defienda ante un hecho que otro lo acuse, la tecnología está ahí a la mano. En torno a la denuncia hecha por un ciudadano privado de su libertad en la cárcel de La Victoria el alto mando policial dijo que las autoridades judiciales manejaron las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Entonces se llevó, se llevó a los testigos para llegar a un juicio a que una persona sea conocida en un juicio de fondo. En ese caso se hizo una rueda de detenido, o sea el procedimiento se agotó tal cual es. Ahora le toca al resto de la cadena de administración de justicia la decisión a tomar. Ayer Andrés Trinidad Mejía, interno preventivo de la cárcel La Victoria, fue interrogado por miembros de la Procuraduría General de la República para ir afianzando la denuncia que hizo a través de un video que circula en las redes sociales donde dice que lleva 10 meses encerrado en la cárcel, acusado de un crimen que asegura no cometió. Noticias 55 Martín Genao.